En la caza de su planeta se han encontrado mundos muy calientes por orbitar cerca de sus estrellas. Muchos son gigantes gaseosos como nuestro Júpiter, pero con una temperatura media muchísimo mayor, por lo que están dentro de una categoría llamada Júpiteres calientes. En algunos hace tantísimo calor que los metales como el hierro no se encuentran en estado sólido, ni tan siquiera se encuentran en estado líquido, sino que los hallaríamos como gas, formando nubes, e incluso en algunos hasta llueve gotas de hierro. Como por ejemplo en HR 8799 en minúscula, que se encuentra a unos 130 años luz de nosotros y que sería la pesadilla de un fabricante de paraguas. Más que Júpiteres calientes, deberían llamarse infernales. Ahora el veterano telescopio espacial Hubble ha encontrado uno de esos mundos infernales. Es WABS 121b minúscula. Se encuentra en un sistema estelar a unos 900 años luz de la Tierra y orbita peligrosamente cerca de su estrella, que es más brillante y caliente que el Sol. Está tan cerca que la gravedad de la estrella ha deformado el planeta haciendo que tenga forma de balón de Rubik. Y lo ha calentado tanto que su temperatura media es de 4.600 grados Fahrenheit o 2.537 grados Celsius. Con semejante calor, el hierro se encuentra en forma de gas. Pero en este mundo pasa algo especial, que lo hace distinto a otros Júpiteres calientes. Y es que WABS 121b minúscula está tan caliente y tan cerca de su potente estrella, que se ha detectado hierro y magnesio en la atmósfera superior, lo que contribuye también al aumento de la temperatura. Pero incluso se han detectado estos elementos escapando al espacio. El investigador principal, David Singh, de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, dijo Se han visto metales pesados en otros Júpiteres calientes, pero solo en la atmósfera inferior, así que no sabe si están escapando o no. Pero con WABS 121b minúscula vemos magnesio y gas de hierro tan lejos del planeta que no están unidos gravitacionalmente, dijo el investigador en referencia al exoplaneta. Este nuevo mundo, WABS 121b minúscula, está deformado y tan ardiente que sus metales no solo están fundidos y vaporizados, sino que además están escapando al espacio. Es el infierno de los mundos infernales. El telescopio espacial Hubble es un proyecto de cooperación internacional entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. Y como vemos, aún le quedan años para darnos sorpresas y asombrosos descubrimientos.